Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú, yeah Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que va pa' la calle sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda con o sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje que Ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, comenzó por su estado Ahora te toca esperarla sentado Cambió de número Pa' que usted ni piensa en llamar Te toca extrañarla na' más Ya jugó tu número Y también borró tu número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su veloz Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Cuando toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Dímelo Flow Slow Mike Este sesh Rich Music El bloque 1964 Amigo Camilo Mm-hmm No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Quiero que exageres como yo, exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que cosa Descubrí que cosa Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Nada más Que tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llamé primero pa' vernos, plus comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como él Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero, enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo, y tú y yo en el suelo Tú solo llegaste, yo no te invité, tú no tienes límite Y ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quité, yo te lo facilité Y te lo llevaste gratis Y ahora cómo olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te vieras La noche entera, no eres el oficial, pero tampoco cualquiera Mami, yeah Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Del bellaqueo, eh Perdona que te llamando, es que estoy borracho ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo Al mejor polvo de tu vida, ya vi en tu caption Que estás solita y puede que pase Basta el weekend entero Te enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tu panty en el suelo, baby Qué bueno que te veo, de nuevo, mi cielo Sé que llamé primero, pa' vernos, los comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Ah, no te escogí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!